A continuación, el Instituto Mexicano de la Radio abre los micrófonos para su programa estelar por XEB, la B grande de México. Armando Manzanero presenta. Música, anécdotas, entrevistas, poesía y buena charla con sus colaboradores e invitados. Con ustedes, nuestro anfitrión en Manzanero presenta. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe. Hola, ¿qué tal? Con un enorme, un gusto, placer de estar en estos micrófonos a través de la señal, el Canal Libre Internacional. Este, que es el brazo para todo el mundo del Grupo Imer, la B grande de México, XEB. Presentando, ya sabe usted, algo que lo ha distinguido en los pasados 17 años. Un programa que reúne todas las características, espectacular, bondadoso, generoso, pleno de talento. Con esas armonías que solamente los elegidos pueden traer, transportar y llevarnos de la mano, él y nuestros invitados. Laurita Blum, Edgar Fernando Cruz, nuestro productor, un servidor Ricardo Zamora y él. El que hace posible el mover toda esta maquinaria en XEB Manzanero y el maestro con ustedes. Por ello, soy el amigo de ustedes que se sienten muy halagado, que podamos tener la oportunidad, nos den la oportunidad de poder entrar en todos los rayos, tanto de sus hogares, como del automóvil, como de la construcción que se está haciendo. En fin, la radio, la reina y la duquesa y la emperatriz de la comunicación. La noche de hoy, la tarde de hoy, el día de hoy, no sé a qué hora vaya a pasar el programa tantas veces, pero realmente vamos a tener la presencia de uno de los países más importantes que hay en Sudamérica, donde tiene un tipo de canción que es mundial y que cada día tiene más vigencia, que es el tango. En el piano, nuestro amigo Bocha Masa. Es el señor de toda la vida. Y luego este señor tenor que canta tango, que es tan hermoso, que se llama Guillermo Romero Ismael. Vamos a tener la oportunidad de escuchar bonita, buena y deliciosa música. Y empezamos. Así es. Bocha, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos nuevamente. Y tenemos aquí la suerte de contar con Guillermo Romero Ismael, que es un excelente cantante lírico, que ha recorrido parte de Europa, ha ganado premios Krauss. Trece premios, lo estoy contando aquí en su... Ahí tiene su currículum. En el currículum. Trece premios de todo tipo y por todos lados, ¿no? Sí, ese. Sí. Fíjate lo que dice la descripción de su currículum. Dice, su bella y personal voz, sinónimo del bel canto, ha trascendido las fronteras de la patria, siendo el único argentino que ganó el premio del concurso internacional de canto Caruso. Di Lucia, en Nápoles, Italia, el segundo premio de concurso internacional de canto, Jaume Aragal, en Barcelona, España, y el primer premio del concurso internacional de canto de la ciudad de Logroño, en La Rioja, España, y fue revelación del concurso internacional de canto Alfredo Krauss, en las Islas Canarias, España. Y los... En fin, en Pamplona, España, Francisco Viñas, Barcelona, entre otros, y trece premios ha recibido aquí, pues, Guillermo Romero Ismael. De verdad, es un honor tenerte aquí, Guillermo, y cuando se dicen premios en Europa, es cosa... Es una cosa muy seria, ¿eh? Un premio de bel canto en Europa es una cosa muy, muy seria, y imagínate para que te dieran el premio Caruso, nada más y nada menos que el más grande, ¿no, maestro? Así es, así es. Me acaba de hacer una pregunta, Laura, y sí quisiéramos que Guillermo nos la respondiera. Cuando se dice tenor lírico, ¿de qué se está hablando, Memo? Bueno, antes que nada, una alegría inmensa, un saludo muy especial a la audiencia y a todos ustedes. Gracias por la invitación, gracias, maestro, es un honor para mí. Encantado. Estar en este programa, hace muy poquitos días hemos llegado, estamos conociendo esta bella patria, esta bella ciudad, México, un anhelo de muchos años, e indudablemente la vida del artista siempre nos va trayendo estas gratas sorpresas de ir conociendo colegas, muchas personas que no han trascendido, digamos, o no han pasado por la vida desapercibidos, que es lo más hermoso, que es poder trascender. Maestro, Dios le ha dado un don maravilloso, con ese don le ha dado un poder fantástico, y ese poder ha sido usado de una forma tan maravillosa, tan linda, que poder hablar de sus composiciones realmente nos engalana a toda Latinoamérica, porque su música es realmente dignísima, embajadora de todos nosotros los latinos americanos. Y como tenor lírico, la buena palabra tenor, primero y principal, es algo maravilloso. No existe, digamos, la palabra tenor quiere decir voz falsa, o sea, el tenor, ¿no? Es una voz, uno no habla en tenor, habla generalmente en voz avaritonada, en voz más bien normal, digamos, la voz común, la voz de pecho. Y hay que aprender a hacer los agudos para poder ir y poderse manejar en un ambiente realmente muy elitista, dentro de lo que es la técnica del canto de la ópera. Y el lirismo viene de todo lo que es la poesía, lo que es la literatura, porque la ópera es una obra de teatro. La palabra ópera significa eso, que en vez de ser hablada, es cantada. Es una obra de teatro que en vez de ser hablada, es cantada, que tiene todo su argumento, toda su bonomía dentro de lo que es el verdadero lirismo de la poesía. Y han habido grandes compositores como, bueno, León Cavallo, Mascani, Puccini, Verdi, que realmente nos terminan fortaleciendo en lo que es la música universal. Y nosotros, yo que vengo de una ciudad de gauchos, de gente criolla, de gente con el olor a tierra, para mí ha sido realmente un gran descubrimiento este género musical y haberlo podido salir de entremedio de los cerros, como quien digo, y haber llegado a lugares tan importantes como Nápoles y ganar nada más y nada menos que uno de los concursos más importantes y prestigiosos del mundo, como es el Caruso de Luchia, que es el concurso de ópera de tenores más caros al sentimiento de los cantantes líricos. ¿Qué? 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 Una furtiva lágrima Negli occhi suoi spuntó Quelle festose giovani Invidiar sembró Que piú cercando io vò Que piú cercando io vò Si va Un instante i palpiti Del suo bel far sentir I miei sospir Con fondre Per poco Cos vuoi sospir I palpiti I palpiti Sentir Con fondre I miei Cos vuoi sospir Il cielo Si può morir Di più non chiedo Non chiedo Si può Si può Si può morir Si può Si può morir Da Si può morir Si può morir Si può morir Va a aver una gran escenografia A saber de un gran argumento Acompañado Acompañado de una gran música Con una gran orquesta Y un señor Que sabe cantar Porque si no No pudiera estar allá Ese era el espectáculo Más completo Que puede haber Poquito Quizá Quizá no tenemos La suerte Sobre todo En Latinoamérica De que Toda la gente Todo el público Pueda tener acceso A ese espectáculo Debido a los grandes Y altos costos Que tiene Cuando son puestos En escena Por ejemplo Tenemos nosotros Un auditorio maravilloso Con diez mil Personas de capacidad Y cada que viene La ópera Aquí A México Y tenemos Óperas Importantísimas Yo siempre le digo A la persona Que maneja este lugar Que es una gran amiga nuestra La gran Marakis Le pregunto Bueno ¿Cómo es posible? ¿Qué podemos hacer? Para que toda la gente Pueda tener acceso Porque es un Es de entender Que es un Espectáculo carísimo ¿Verdad? 60, 50 de música Este 40 artistas En escena 50 artistas En escena Indudablemente Es caro Costo alto Y que indudablemente Así como Las compañías De 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 grandes compañías Como son Las de telefónicas Las de cerveza Las de refrescos Pues lo auspician Todavía aún así Sigue siendo Un espectáculo Un poquito difícil Pero qué belleza Qué belleza Cuando uno ve Por ejemplo Esa escenografía De Madame Butterfly Puccine ¿Verdad? Puccine Veo una Madame Butterfly Veo una esas Historias tan bellas Los cantantes Que salen La música Tan bella Que tiene Uno dice Caray Ojalá todos Tuviéramos El privilegio De accesar A la ópera El velo canto Ocalo El canto velo ¿No? El velo canto El canto Ocalo 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 Los cantantes Los cantantes Vino Las casas Ocalo stuprón En T Est 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 ¡Susurro gentil! ¡Susurro gentil! ¡Manalesco me llamo! ¡Susurro gentil! ¡De Don Cesar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maestro, pues es Nesun Dorma de Puccini. ¿Qué te pareció? No, es una cosa de las canciones más populares. Había una emisora que antes, creo que era Radio 620, que decía, de lo más popular de la música selecta. Así es, ¿verdad? ¿Qué término más bello? ¿Qué término más bello? Entonces, esta canción, por ejemplo, tú la ves en todas, en todos lados de su canción, porque realmente tiene esa grandiosidad. No hay necesidad ni de tener educación musical, ni de ser músico para que una obra de esta magnitud te pueda realmente subyugar. Esa es la palabra. Y además la historia, ¿verdad, maestro? La historia que está contando esta pieza, Nesun Dorma. Cuéntanos un poquito eso. Bueno, justamente este es el momento en donde el príncipe Calaf, este gran príncipe que Puccini deposita esta área en el momento en donde, bueno, se están justamente buscando la cabeza de Calaf, porque Turandot mandó a buscar. Y él dice, bueno, si él descubre, si ella descubriese el nombre de él, bueno, él se entregaría, ¿no es cierto?, a ella, ¿no? Digamos. Pero, bueno, ahí justamente dice, yo venceré, al alba venceré, porque nadie va a descubrir mi nombre. Y manda a todo el ejército a decapitar a toda persona que supuestamente ella cree que saben y no le dan el nombre de él. Esto en síntesis, ¿no? Es muy larga. Pero en realidad este es el momento en donde él está cantando, diciéndole a ella que nadie duerma, Nesun Dorma, Nesun Dorma, que nadie duerma, ¿no? Porque yo al alba voy a vencer, aunque todos anden tratando de buscar mi nombre. ¿De la ópera Turandot? De la ópera Turandot de Puccini. ¿Cuántas horas tienes que estudiar para presentar una ópera? Bueno, yo creo que toda la vida uno está siempre preparando cada ópera, aunque uno ya la haya cantado, aunque uno la haya hecho, tiene que volver a ponerla en gola, como quien dice, ¿no? Es volverla a trabajar. Es muy difícil estar siempre. Son óperas diferentes, estilos diferentes a veces que se hacen. En el caso mío, bueno, yo soy un cantante que he agarrado mucho el género, más que nada por el estilo de Verdi y de Puccini, pero bueno, está Mozart, está León Cavallo, está Mascañi, que son más veristas, en el caso de Mozart, más clásico. Cada tenor y cada voz, cada cuerda de tenor tiene su repertorio para hacer. Entonces, bueno, depende de la ópera y depende de las dificultades que cada ópera tenga en ese momento. Generalmente hay óperas que uno está a veces cuatro o cinco meses estudiándola o tres meses preparándola bien. Y hay otras que a lo mejor por ahí uno ya las hizo en un determinado momento, las estudió cuando hizo la carrera y cuando llega el momento de hacerla, a lo mejor con 40, 45 días uno la tiene en gola, la vuelve a poner, trabajando todos los días, por supuesto, para llegar al día del debut, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Venera, hija! ¡Venera, hija! En la grande, en el espectáculo. Maestro, ¿cuánto tarda en hacerse un disco? Hablemos de 12, 15 canciones que lleva una ópera. ¿Cuánto tarda? En realidad, por ejemplo, las orquedas son grandiosas, son enormes. Y me imagino que esto se sigue grabando a la antigua, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, todos juntos. Todos juntos, sí. En una sala como la que tienen ustedes aquí, tan bella. Aquí no hay nada de pistas ni nada de... No, no, no. No, no, no. No, este... ¿Computadora o nada? Bueno, primero se elige muy bien el repertorio. Se coordina con el director. Se ve bien cuáles son las áreas que realmente van a la tesitura del artista. Son tantas las áreas y a veces los tenores. Tenemos que elegir correctamente las áreas que nos quedan correctamente en ese momento de la voz. Y bueno, después ir de a poco grabando las sesiones de grabación. A veces se cuestan dos o tres meses trabajando solamente con el tema de grabar las áreas, coordinar con la orquesta el hecho de poder ir a grabar. A veces se hacen dos o tres áreas por sección. Todo depende de muchos factores también como se encuentra en ese momento el tenor o la persona que va a cantar por ahí el área. Se practica, se la prueba a la obra. Generalmente se graban en salas muy secas en donde generalmente los tenores o los cantantes líricos estamos más acostumbrados a una sala donde la voz vuelve y uno puede acomodarla rápido. En una sala seca como la del auditorio donde ustedes, que es inmensa, que es para grabar con orquesta, es maravilloso. Pero lleva su tiempo. La de aquí, el Inmercí. La de aquí, todo este complejo que ve usted tan espectacular que tiene Inmercí, realmente lo hizo un señor que fue el señor que manejó la Sociedad de Autores y Compositores durante muchos, muchos años, que se llamó Carlos Gómez Barrera. Esto lo hizo la Sociedad de Autores y Compositores porque ese señor realmente tenía el sueño de tener justamente lo que usted acaba de decir, una sala, unos estudios en donde pudiera caber en ese entonces todas las orquetas habidas y por haber. Sí, eso es un sueño realmente. Pues esto estaba fuera de la ley porque se supone que las leyes del derecho de autor dicen que todos los dineros que hay en la sociedad se deben de repartir. Y no malamente porque el señor era una buena persona, pero equivocadamente esos dineros los invirtió en esto. Por lo cual después hubo necesidad de venderlo a cualquier precio como sea y le puedo decirle a usted que el gobierno mexicano, en este caso la Inmercí, adquirió un inmueble realmente con una magnitud de este tamaño y a un precio muy módico. Pero se hizo con mucho gusto y con mucho amor. Sí, esto creo que es una herencia maravillosa que ha dejado este señor hacia el pueblo mexicano, hacia el país. Creo que pocos lugares de Latinoamérica podemos, o sea, pueden ustedes realmente enorgullecerse de un espacio tan fantástico. Pocos lugares para poder grabar. En Argentina, generalmente los trabajos, yo creo que no hay una sala así tan inmensa, tan grande, con tantas posibilidades. Y creo que realmente tienen un lugar espléndido que ojalá, ojalá vuelva a resurgir y bueno, se puedan hacer conciertos en vivo, se puedan traer las orquestas. Se hace maestro, se hace mucho concierto en vivo aquí para la gente, vamos a decir, la gente como por la radio escucha. Sí, lo que pasa es que en este mismo complejo de radio tenemos aquí en la capital mexicana nueve frecuencias con diferentes nichos o estilos musicales. Lo que dice el maestro, lo mismo podemos tener música grupera, popular, música de cuerdas, hemos tenido música de cámara, hemos tenido grandes cantores, tríos, para todo el gusto de esos nueve auditorios con los cuales llega esta organización, esta institución radiofónica. Don Guillermo, y vamos a aprovechar que lo tenemos a usted aquí, con ese material tan hermoso que usted trae, y vamos a llenarnos y llenar a nuestro auditorio de esa música tan hermosa y bella, que además es inmortal. Las canciones que son inmortales. Vamos a escuchar. ¿Qué te gustaría que pusiéramos de los dos discos que traes? Hay un área muy bonita, si seguimos en el estilo del mundo de la música clásica, de la ópera, hay una canción, un área muy bonita. Hay muchas ahí, si ustedes pueden observar, en la carácter del disco, está el Cheval Esteletosca, está la Donne Móvile de Rigoletto, que es algo muy lindo. La Donne Móvile podríamos escucharla, ¿les parece? Vamos a escucharla. La Donne Móvile de Rigoletto. 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 Es este canto de ópera. Son los mismos que existieron siempre. O llega a haber un momento en que sí les hacen alguna modificación, o viene alguien y dice, bueno, yo voy a hacer un arreglo de una canción. No, 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 se respetan los arreglos de la partitura original, que lo que escribió en este caso fue Verdi, ¿no? Pero se respetan eso. No obstante, Verdi no escribió el si bemol final de la Donne Móvile. No, en la partitura no está. Pero un tenor, creo que fue Julián Gallarre, de Pamplona, no recuerdo bien, no quiero pecar en este aspecto, pero creo que fue el quien lo hizo arriba en una oportunidad. Quedó bastante bien y a partir de ese momento nos crucificó a todos los tenores. Claro que sí, porque hay una cosa, no, y que el público se acostumbra, se acostumbra, si no dan esa nota, dicen que qué pasó, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión que hubo un cantante de música popular, la música que nosotros manejamos, que me grabó una canción que se llama Felicidad. Y resulta que a la hora que la grabó, pues me la cantó diferente, completamente diferente, otra cosa. Y a la hora que yo quería cantar en mis conciertos esa canción, me decían que no me la sabía. Claro. Felicidad. Te decían, dame felicidad con el pirulín. Dame felicidad con el pirulín. Hoy te vuelvo a encontrar. Sí, hombre, sí, sí. Qué cosa más bella, qué cosa, la verdad que es un regalo para todo nuestro auditorio, porque, pues como que es un tema que casi no tocamos nunca, ¿verdad? Sí, no, no lo tocamos. Podríamos decir que en tantos, ¿cuántos años? Yo creo que en 17, ya 18, pero yo creo que nunca habíamos hablado de ópera. Y es un tema tan fascinante. Música Amor de pieta, de manna vale, La mandua liere, che mi respinge, Cercar la strepa della mia mare, La tua pupilla scrive, Te amo, sei la prodigia, Non tamro. Guillermo, ¿tiene que ver el idioma para el gusto con que un cantante, sobre todo latinoamericano, pueda cantar ópera? Tiene mucho que ver, maestro, porque el idioma es fundamental, porque están escritos generalmente todos en sus idiomas originales. Si hablamos, por ejemplo, de Rigoletto, sabemos perfectamente que es Verdi, si hablamos, por ejemplo, de Una furtiva lágrima, hablamos de Donizetti, si hablamos de Carmen, por ahí, ya hablamos de un compositor francés, de Bisset. Yo creo que es importantísimo el idioma, es muy, muy importante. El alemán, por ejemplo. El alemán, por ejemplo. El alemán, por ejemplo. El Isolde. ¿Cómo se llama? Isolda. Tristan Isolda. Que música más hermosa, ¿no? Divina. Sin embargo, para los que escuchamos la ópera de Tristan Isolda, como que sentimos muy fuerte, muy fuerte la pronunciación del idioma, ¿no? Sí, es muy fuerte y, bueno, hay algo que yo siempre le digo, yo he tratado de hacer, imagínese que vengo de una provincia y de un padre, de un hombre de a caballo, de una persona, yo me he criado con el folclore argentino, con las cosas criollas del gaucho, imagínese que para mí he sido un pionero dentro de esto en el año 85 con el mundo de la ópera y hacerle hasta a mi propio padre o a mi madre o a mis hermanos llevarlos a que me escuchen a mí, ¿no? Cantar. Era increíble. Y un día se me ocurrió decirles, hijo, a los amigos del barrio, a la gente sencilla que no quería ir porque pensaba que no era para ellos, yo les dije, el arte no es para entendidos, el arte es para sensibles. Eso. Qué bonito, claro. Y no es necesario saber o entender. Uno no va a dejar de entrar al Museo del Prado porque no sabe de pintura. Si está en la puerta tiene que ingresar y después enterarse. Claro. ¿No? Lo mismo, por eso fue para mí maravilloso y eso lo digo, maestro, con mucho orgullo, el de poder tratar de acercarme siempre a la gente humilde, a la gente del pueblo que no tiene acceso, que no tiene posibilidades, que también aprendan a valorar a un tenor y que los tenores también nosotros no estamos ajeno a la música popular argentina. Por eso yo he grabado discos en homenaje a mi tierra, he grabado un disco en homenaje a México, en un determinado momento hicimos un concierto a cielo abierto. Yo creo que la voz del tenor debe estar puesta, lo que pasa es que hay que estudiar muchísimo los distintos estilos, prepararse correctamente para no caer, digamos, en querer hacer la música popular como si fuese la ópera, que no tiene absolutamente nada que ver. pero realmente es muy enriquecedor descubrir desde el punto de vista, desde un tenor o de la música clásica, los grandes compositores de música popular. Fíjese, don Guillermo, que yo soy un fanático de la música mexicana, la conozco muy a fondo por los años que tengo. Entonces, estoy casi seguro que en Latinoamérica, México es el país que más compositor tuvo, en donde produjo canciones para grandes tenores. Cuando oímos, por ejemplo, a María Grieber con su Júrabe, cuando escuchamos a Esparza Oteo con su viejo amor, un viejo amor, y escuchamos a Ponce con su estrellita, el sueño mío siempre ha sido querer un día producir un disco de puro compositor mexicano, pero para tenor, porque el repertorio mexicano, mire, tiene una ternura, tiene una dulzura, como borrachita me voy, borrachita. Hasta la capital, a seguir al patrón que me mandó llamar. Que me mandó a llamar desde ayer. Borrachita me voy. Y luego aquel canto que dice cuando, taradí, qué bonito es el sol de mi tierra. Cuando voy para la capital. Entonces, ojalá usted un día tenga oportunidad de que quiera grabar algo, y yo me pondría las órdenes de usted para enseñarle el material, porque a veces los mexicanos tenemos un poco olvidado ese tipo de canción, y es que son tan exquisitos. El gran problema que tenemos nosotros los artistas es justamente encontrar personas con la sensibilidad de usted y que valore realmente sus cosas, para que nosotros nos podamos poner al servicio de ustedes. Obviamente que puede contar conmigo desde este preciso instante para lo que usted necesite, y indudablemente es lo que un artista quiere escuchar a veces de un productor o de una persona. Porque estos últimos años, las producciones en distintas partes del país han decaído muchísimo en otros conceptos musicales que son a veces mucho más comerciales, y se ha perdido y se ha dejado de recuperar la riqueza musical de grandes intérpretes. Así que, maestro, estoy a sus órdenes para hacer un día, porque le juro a usted que, mire, tan fácil como Agustín Lara con su granada. Sí, sí. María Grieber con su júrame. Esparzote un viejo amor. Manuel M. Ponce con su... No, y hay unas cosas... O sea, la de Marita de Nardo también quedaba, ¿no? También, sí. También de Pardavé. La que grabaste de Tata Nacho, ¿cuál fue? Ah, maravilloso, maravilloso. Tengo Nostalgias de ti, que es una obra preciosa, que yo la descubrí. Una música de cámara formidable. Estrellita de Ponce fue mi primera canción que estudié en la Escuela de Museo cuando ingresé. ¿Ah, sí? Estrellita fue la primera obra que me enseñaron a mí. Collar de perlas, ¿sabas? Yo quiero hacerte mi vida un collar de perlas. Déjame llorar. Y México. Hoy que ya te perdí este año. Cómo se extrañan las noches y estrellas. Cómo se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río. Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan en otoño. En esas noches que no consiguió el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario. Cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Cuando la aurora comienza a dar colores, con sus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no consiguió el sueño. En esas noches que no consiguió el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario. Cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores. Con tus virtudes, con todos tus errores. Con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé. Pero te extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño un día porque los que amamos este negocio de la música, cuando escuchamos cosas bellas, somos las personas más felices del mundo. Y cuando escuchamos lo contrario, acaban con nuestro porvenir. Así es. Y con el hígado. Nos matan de desilusión. Aborreción. Y pensaba que todos ya se jodieron. Muchas gracias por eso. Gracias. Dios se bendiga. Simplemente quiero decirles que el hombre cumple un deber esencial. Dios se bendiga. Al agradecerle a Dios que le haya otorgado el privilegio de cantar. Así es. Yo estoy, no tengo palabras. Y de estar en la música. Estoy muy emocionado. He soñado toda mi vida con conocerlo, con llegar hasta acá. Bueno. Y con toda mi humildad y mi sinceridad. Yo que ya te conozco. Yo que ya te conozco. Nosotros que ya te conocemos. Te decimos que esta es tu casa y no te vamos a olvidar nunca. Gracias maestro. De corazón muchísimo. Gracias a todos ustedes. Gracias Bochita también. No, gracias. Mucha masa. Gracias. Gracias maestro por siempre tener ese corazón amplio. Bueno. Para nosotros. Las cosas buenas. Los argentinos. Es un... Bueno. ¿Para qué te digo lo que siento? Gracias Bocha. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. Esta es la bonomía del programa Manzanero presente aquí en la Vega Grande de México. Buenos días. Una producción de Edgar Fernando Cruz. Laurita Blum. Un servidor Ricardo Zamora. Y la asistencia de Claudia Kutcher. Con la grabación del ingeniero Gabriel González. Y la reproducción de Alejandro García. Es la Vega Grande de México. Hasta la próxima. Gracias.